Comparen a Kachelmacher con Rack Es buena la comparación Entienden que estábamos en la lona Entienden que estábamos en la lona Es más No, no sé si está A ver, Gary no es malsadero, pero Rack es más de Peñarol Es más para Peñarol Bueno ¿Me explico? Gary era muy europeo, muy Cuando comparás a Kachelmacher con Rack Ahí te decían, estábamos en bola, eh Estábamos en bola Cuando cambiás los calzoncillos viejos con agujeros Y venía el boxer, decías Qué mal que estaba, yo no me daba cuenta Si vos no sos el del dron Callate la boca y no pine Hola, 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 hola ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos A un nuevo video de Auri Nero World Hola, Fabio Hola, amigos Hola, Freddy ¿Cómo estás, Freddy? Hola, gente ¿Qué tal? Hoy te invito a puntuar Te invito a analizar A puntuar Te invito a hacer un Un A poner nota Sí Sí Poner nota Bien Sí Pero cómo Bueno, muy bueno, bueno regular No, puntaje Puntaje ¿Del uno al...? Puntaje y definición ¿Cómo definición? A mí me gusta definición Me gusta definición Puede y debe rendir más Sí, bueno Vos a tu manera Yo a la mía A mí me gusta definir Viste, me gusta Por ejemplo Yo qué sé Bien Sin mucho laburo Fulano de tal No sé Debe ser santiguado Cosas así, ¿no? Bueno, bueno Me gusta Del uno al diez Del uno al doce Del uno al diez Del uno al diez Del uno al diez Del uno al diez Cinco el mínimo aprobado ¿No? Perfecto Para pasar Es con un seis No Con un seis Cinco cagaste Cinco cagaste Seis es el aprobado Pero tenés razón Vamos a ver como en el liceo Del uno al doce Como en el liceo Bien Como en el liceo Del uno al doce De seis aprobado Cinco Cinco, claro Es que Repetís Dos Estás en el horno Te vas libre Dos Estás en el horno Fuerte Ya está Nivel Nivel rivero Pero no adelanten las notas Ok, ok, ok Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Dale, vamos con eso Tenemos once Tenemos once titular Dale Tiago Cardoso No sé si querés decir el once Después Vamos dando las notas Vamos por nombre y por uno Uno a uno Uno a uno Uno a uno Vamos Tiago Cardoso Estuvo Para mí Estuvo cuando Cuando Para mí Teo Cardoso fue al pedo ¿Cómo que fue al pedo? Sí, gastamos un lugar Un lugar en hotel al pedo Si no te llegó a Plaza Colonia No llegó a Plaza Colonia Es verdad Bueno, él hizo lo que tenía que hacer Gastamos Una noche de hotel al pedo Con Teo Cardoso Bueno, si fuera el liceo Digamos que Tiago fue Puso el nombre Y ya con eso Le dio para aprobar No tenía que hacer mucho más Es el alumno El alumno que venía haciendo la cosa Bien de hace rato ¿Viste? Claro, ahí está Que ni tiene que ir al recuperatorio Ni tiene que ir Claro Que ya Es como que Es un examen en septiembre Y el hijo de puta Ya venía dándole al doce Desde que empezaron las clases O sea Para mí Tiago Cardoso fue un ocho Pero no por Tiago Cardoso Sino porque Porque no hay mucho para medirlo No por el rendimiento de ayer Sino por Es que ayer no lo exigieron Él cuando tuvo que estar Estuvo Ya está Ayer atajaba Atajaba el Richard Bueno No sé si tanto Pero Pero bien Bien Tiago Bien Perfecto Vamos con Con Pedri Vamos con Pedri ¿Con quién? No sé cómo decirle ¿Con quién? No sé si decirle Pedriño Pedri Pedrito Tiene muchos apodos Pedro Pedro Milans Se me paró Se me paró el pito Y todo Se me paró el pito Pedro Milans Bueno Yo le pongo Un ocho ¿Un ocho? Yo le pongo un ocho Siete con cinco Ocho Un ocho Porque mete el gol de la victoria Ya está Metió dos muy buenos centros Y en la justificación de la nota sería Pedro Milans Aprobado nueve Dejó pegado Al que lo dejaba afuera Sí, está bien Es que fue tal cual Fue tal cual Bueno, yo creo que Ocho Yo le pongo un ocho Pero lo de Pedro Milans Es para analizar ¿Por qué este pibe Estaba afuera? Para mí lo único Que se me ocurre Es un tema físico Lo único Lo único justificable Es un tema físico Que él, no sé Se contracturaba muy seguido No le diera para jugar Mucho rato No sé, algo así Es lo único Pero no se informó nada Se podría haber informado Y capaz que lo que pudo haber pasado Es que Vino Entrenó Se lesionó Y para no levantar el alpiste Le dejaron ahí Viste Onda No, no Está adaptándose Este pibe no necesita adaptación ninguna Lo único ¿Preguntás? ¿Está mal o está bien? Creo que está bien Pensándolo Dos opciones Que lo podrían haber dejado fuera A este jugador Una A ver Es para que juega un poco más el Vasco Para poner un poquito más al Vasco Dos Que se haya lesionado Y no estaba disponible No, para mí Era un tema físico Y la otra opción Que yo puedo considerar Es que sencillamente No le dieron nada Son dos burros No sé Otra no se me ocurre Pero Para mí lo trajeron sin verlo Para mí lo trajeron sin verlo Si lo hubiesen visto No lo hubiesen traído nunca Alguien lo tiene que haber visto Sí, no Alguien ahí Porque es sobrino de carambula Yo que se puse amigo de Ruglo Uno ahí Pero después no No lo hubiesen visto nunca Es más No le trajeron sin verlo De casualidad De pedo que el pibe la mueve No lo descarto No lo descarto Pero Bueno El punto es que está jugando Segunda titularidad Mete el gol de la victoria Pero más allá del gol Ataca con mucho criterio Más allá del gol Dos centros buenos Marca bastante bien Lo del gol Es un punto altísimo Para mí es un plus Para mí es un plus Pero primero Lo primero Lo dijo el de la planta Primero 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 hay que marcar Primero hay que atacar Primero hay que llegar Primero hay que Ocupar espacios vacíos Correr al vacío Sí Hace todo bien Es más Está contagiando a Ramos ¿Vos sabés que sí? Porque Ramos Ve del otro lado Pero mirá allá al vecino Es como el vecino El vecino te pinta la casa Te pinta la fachada Y tu fachada Te queda con hongo Y todo Y bueno Voy a tener que pintar Claro Te tenés que mover No te queda otra Cambia el auto del vecino Y vos seguís con el corcel Del 87 Hijo de puta La puta Que me voy a endeudar Hasta la Me voy a embargar Pero yo no me voy a morir así Por dignidad Voy a subir Y voy a tirar un centro Y así fue Ramos Claro Entre el vasquito y Ramos Había una relación ahí Que no era producente Y que era una relación tóxica Porque los dos Jugaban hacia abajo Claro Iban cayendo Claro Los dos eran un ancla Ahora con este pibe Son una hélice Ah me gusta Me gusta la definición Es buena Bueno un 8 Entonces teniendo en cuenta Es un 9 para Pedrito Si Teniendo en cuenta eso Vamos con Si eso se confirma Un 9 para Pedrito Vamos con Silveira Silveira Agustina Silveira Agustina Silveira Si Yo le pongo un 6 Agustina Silveira ¿Qué? Si No sabía No sabía nada No sabía nada ¿Por qué? Jugó bien No sabía nada Agustina Silveira ¿Cuánto le pones vos? Tiene cosita De la vieja escuela Tiene cosita Del Tito Goncalves Tiene cosita Del Caballo de los Santos Agustina Silveira Tiene cositas Del Quinquenio Tiene cosita Del 95 Pero yo estoy puntuando El desempeño de ayer No estoy puntuando A Silveira A me gusta Silveira Y ayer fue Agustina Silveira En su máxima expresión Ah Jugó bien Jugó bien Sí Metió un par de pases mal O sea Tiene mucho para corregir Es titular Muy titular Para mí es súper titular Al Caballo de los Santos No te nombré A Radeger Dije Caballo de los Santos Tiene cositas muy buenas Que va abajo Te la pone Te la pone ¡Pah! El tema El tema No, no Yo estoy de acuerdo Oh, un 6 está bien O sea 7 ¿Querés un 7? No, no ¿Puedo ponerle El puntaje tuyo? A ver si me ves un 6 No seas blandito No seas blandito Vos ponés el puntaje tuyo Yo le pongo el mío ¿Cuánto? A ver Y para mí jugó Agustí de Silvera En el día de ayer Jugó para Entre un 8 y un 9 No, es una banda 8 y un 9 Pará Y tuvo trabajo Los primeros minutos con Dribble Después lo anuló Después le pegó una patada en la nuca Lo fue a saludar a Dribble Y no lo No, no, no Jugó bien Jugó bien Para mí jugó bien Aceptable Pasa que lo estás superando con menos Le ganó En el duelo individual De 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 la masculinidad En ese duelo individual Le ganó a Dribble Porque Dribble corre mucho más De mucho más rápido Pero agarró En el duelo individual De la masculinidad Le ganó el mano a mano Cuando fueron al corner Los dos Y le fue a dar la mano Que a mí que me dio la mano Es verdad Eso estuvo bueno Pablo le iba a poner un punto más por eso ¿Cómo no? Para mí eso Empedieron eso Vale de oro El campeonato Entrégale una camiseta Imaginate Obviamente Para mí vale muchísimo eso Vale muchísimo Si no Yo no tengo reconsideración Para mí es reticlar Pero Partido aceptable No mucho más Plaza tampoco ofensivamente Tenía demasiado Un macho Si Pero estoy de acuerdo En todo lo que decís Le voy a poner un 9 De macho Agustina Silva Era 9 Y de al lado Le pongo De macho De macho Bueno Está bien No hay de macho Está bien Se lo merece Se lo merece Rack Rack Te escucho Jonathan Rack 7 A mí Rack Es tremendo 8 Me encanta Rack 8 Bueno Está bien 8 Gracias De Rack no hay mucho para decir Es el mejor salario que tenemos Rack Eh Comparen a Cachelmacher Con Rack Es buena la comparación Entienden que estábamos en la lona ¿Entienden que estábamos en la lona? No sé si está A ver Gary no es mal salario Pero Rack es más de Peñarol Es más para Peñarol Bueno ¿Me explico? Entienden Gary era muy europeo Muy Cuando comparás a Cachelmacher Con Rack Ahí te decís Estábamos en bola Estábamos en bola Esto es cuando No sé Para mí Cuando cambiás los calzoncillos Viejos con agujero Y venía el boxer Decías Qué mal que estaba Vos Yo no me daba cuenta Atá con las medias Todas agujereadas Claro Atá con las medias Todas agujereadas Y vos cuando la estás usando Decís Están bien Están bien Ahora cuando te viene la nueva Que te viene la Tommy High Flyer Decís Qué mal estaba Tal cual Tal cual Bueno Rack Para mí la pareja es esta Menose Gracias por todo Bueno No vamos a tener que fumar el domingo Bueno Vamos con Ramos 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 que Hay dos formas de puntuarlo Una Es en comparación consigo mismo Sí Es alumno que viene mal Viene mal Que la lucha Y capaz Le pones un puntito Por el esfuerzo Sí O lo comparas Como con el resto de la clase Que para mí es lo justo Para mí Ramos es un 6 Para vos Ramos Comparándolo con el resto De la clase Sí Para mí Ramos es un 8 Ayer jugó Ayer jugó de un 8 ¿Te parece? Sí Porque Mi puntaje Es motivador Ah bueno Está Viste Estamos hablando dos cosas distintas Puntaje motivador Yo le pongo un 7 Porque él Para lo que suele ser él Jugó muy bien Pero si lo comparo con Con Rax Si lo comparo con La Silveira Con Milans Bueno Fue limitado Puso huevo Ayudó Pero tampoco fue Escollante Para mí Ramos funciona Él funciona con el orgullo Vos a Ramos tenés que tocarle el orgullo Para que juegue bien tenés que tocarle el orgullo ¿En serio te estás hablando? ¿Cómo con el orgullo? Claro Tenés que hablarle Tenés que poner gente que juegue bien al lado de él Claro Tenés que decir Mirá que poca dignidad tenés Ramos Carente de dignidad futbolística Mirálo al pibe Debo todo Ya la gente lo ama Vos te odia Entonces a él No Empieza a copiar ¿No viste? Que por un momento se creía a Pedrito Ramos por un momento subió y todo Es verdad Tiró un centro me acuerdo Hay que tocarle el orgullo Tremendo Tremendo Hay que tocarle el orgullo Salvó dos pelotas muy clave Hizo dos cierres muy buenos Que esos cierres antes se los morfaba Antes iba distraído Nunca lo había visto cerrar Cierres tan claros no Tan importante ¿Te acordás el gol que nos comimos contra Colón? Que él venía paseando en el shopping Y nos comimos el gol por afuera ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo Claro, pero el otro lado A la pulga era, ¿no? Él pensaba que era normal Dijo Los laterales hacen esto Vuelven así Él volvió, onda En una noche de los descuentos En Montevideo Shopping Tranquilo, paseando Bueno, esta vez no Y ayer sacó afuera Lo que pasa es que No te vamos a llevar un 7 Pará, no me quiero ir de ramo Ese proceso Nos cuestan campeonatos Porque vos decís Hay que esperarlo Pero en esa trama De estar esperando jugadores Por eso es que yo me caliento Cuando me hablan de procesos Estás regalando puntos Estás regalando puntos Entonces Por eso es que yo me caliento Cuando me dicen No, hay que esperarlo Vos no sabés esperar No sé qué, no sé cuándo No estamos en un club Que se pueda esperar No Necesitamos Resultados inmediatos Se puede esperar A determinadas personas No puede esperar A todo un plantel Exactamente No puedo esperar A todos A alguien le tengo que exigir A alguien le tengo que exigir Igual hay gente Que llega y responde enseguida Rack llegó y respondió enseguida Somos la reya de la espera Hay gente convencida De que hay que esperar Al jugador Pase lo que pase Cueste lo que cueste El otro día Richard Uno Dijo Creo en la recuperación Del bajito Irgaray ¿Cuántos partidos nos costó El bajito Irgaray Ladrando? No, pero esa Esa recuperación Era imposible Bueno Hay momentos y momentos Para esperar Ahora Que no te estás jugando Prácticamente nada Capaz que podés esperar A determinados jugadores Hay otros que no A Ramos Cuando llegó Que estabas jugando Copa Sudamericana No podías esperarlo Necesitabas un tipo Que te rendía enseguida Pero está Nota para Ramos Creo que un 7 Un 6 Depende si le querés Dar una motivación O no Si lo puntuás Cómo lo tenés que puntuar Pasamos a la línea De volantes Bueno Doble 5 Cristóforo Que comida Para mí un 5 Cristóforo No me gustó En este partido Yo lo banco Para mí es titular Pero para mí Este partido Fue un 5 No me gustó Además pega mucho Todos los partidos Un amarillo No seas marica Está bien pegar Con todos los partidos En amarilla Pegar está bien Cachete el otro día Contra Wander Pegó no sé cuántas patadas Nunca le sacan amarilla Porque hay que pegar bien Está bien pegar Yo no digo que no Pero todos los partidos Te sacan amarilla Cristóforo Cristóforo es como que Le faltó ayer O como que Lo generalizo Como que Lo ves como que Es tremendo jugador Pero hay algo Que no te llena Al 100 Que me parece Que es el desorden Digamos El hecho de correr Tan Tan hacia todos lados A veces lo hace perderse Y no poder contar Con él Donde mal lo precisás Que es hacer esa colita En la parte del 5 Ahí Por el momento Y agotarse también Porque siempre Tienen que cambiar Claro Para mí también Yo Estoy más bueno Que vos Es increíble esto Para mí jugó Para un 6 Pero Cristóforo Es el El ropero De la juventud ¿El qué? El ropero De la juventud Viste cuando sos guacho Nunca ordenás el ropero O sea Es un quilombo Agarrá la puerta Y meted para adentro Lo que venga Claro Sí, sí, sí Es el ropero De la juventud Capaz que encontrás Las cosas Pero no es la mejor manera Exactamente Exactamente Viste que decís Si no ordenás el ropero No salís No te encajaron a vos Eso no te decían a vos Sí, obvio Es el ropero El ropero El cuarto Claro Es el Cristóforo Vos tenés las cosas Pero lo que pasa Que es un quilombo Sí, yo capaz Que las encuentro Pero me demoro más Porque está todo desordenado Podría ser lo mejor Y es lo que le pasa A Cristóforo Claro Lo podría ser mejor Tiene las cosas Pero las tiene tan desordenadas Que podría aprovechar más productividad Siendo más ordenado Tiene que dar más De verdad Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Viene siendo de los mejorcitos De los mejorcitos igual Sobre todo Teniendo en cuenta Los fichajes Los nuevos que llegaron Es de los mejorcitos Que aprueban Para mí son Milans Rack Cristóforo Y quién más De los que llegaron Lo que pasa Es que Yo ya me di cuenta De que no es Que uno elige jugadores Que lo va a buscar Es a ver Qué opciones Tiene libre El representante Porque vos tenés Abusquet Gargano Kevin Méndez Rack Cristóforo Todo de un mismo representante Bueno Entonces Esto se hay que No hay scouting Entonces No, no, no existe Esto es que se sientan ahí Que se sentaron con Pablo Bosé Y decís Escuchame Tenés Volante por izquierda ¿Tenés? Esto es como cuando llegás A casa de repuesto Sí ¿Tenés farolito De Fusca Izquierdo? Sí, tengo Me falta Fiat 147 ¿Tenés? Es lo mismo ¿Y si no tiene? ¿Te queda volante? ¿Cómo te queda? ¿Volante te queda? Y a ver Dame un segundito Y no Que no va a tener El representante Obvio Pará poquito Tengo un volante ¿Cómo lo querés? ¿Cómo lo querés? ¿Lo querés monochito? Bueno, te lo saca así Obvio Mirá si Boseli te va a decir No, no tengo Obvio ¿Tenés tiene ahora Las condiciones? Bueno Yo discutía Ahora, yo me pregunto ¿Boseli es el mismo De los juveniles, no? Discutía con una persona Me decía Por la renovación de Gargano Y bueno Ahí tenés Es el mismo que De los juveniles que renovaron ¿No? De Oscar Cruz No De Randall ¿No? No ¿Quién era ese? Bentancur Ah, Bentancur Está Bien No ¿Con quién discutías Lo de Gargano? ¿Por qué le renovaron? Claro ¿Y cómo? ¿Y qué le va a decir Que no a Gargano Y se te caen todos los demás? Bueno De Gargano vamos a hablar después Gargano para mí Lo que pasa es que Cuando vos tenés Varios jugadores De un mismo representante Estás agarrado a las bolas Claro Peñón quería a Kevin Méndez Y quería a Rack Sí ¿Cómo te digo Que no te voy a renovar a Gargano? Sí, no Tenés que aceptar eso Para poder tener lo otro ¿No es así? Bueno, el representante Hace su juego también Ahí vos ves ¿Qué te conviene más? Yo creo que Oferta y demanda Rack O renovar Depende por cuánto Le renovaron a Gargano ¿No? Andás a ver No importa No importa Pero Gargano La última capitán Algo de rendimiento Sí, igual no creo Que vos le puedas bajar A menos de la mitad Del sueldo Sabiendo que te va a rendir Menos este año ¿Cómo? Sabiendo de que vos Tenés que traer a Kevin Méndez Porque la gente Te lo está pidiendo Tenés que traer un zaguero Se te termina El mercado de pases Sos inoperante En el sistema De mercado de pases Y lo más fácil Es pedirle a Pablo Que te dé una mano Sí, si vos Estás Haciendo bien Tu trabajo Tenés más opciones Cuando no tenés Muchas opciones No te queda Más que agarrar Pará Yo soy muy desconfiado O soy muy tarado Para decir que Tenés cinco jugadores De un mismo representante Que no está mal Ni está bien No es una crítica Estamos analizando La situación Tenés Abusquet Arrak Cristóforo Kevin Méndez Gargano Claro Es difícil Hay un par ahí Que no te están rendiendo Perdés el poder Pero perdés el poder O no perdés el poder A la hora de negociar A la hora de toma de decisiones Más allá de que tenga que jugar O no tenga que jugar O que lo tengas que poner O no tengas que poner A la hora de negociar Perdés poder Porque yo por ejemplo Me quiero quedar con Rack Sí Y te dice Bueno Vos querés quedarte con Rack Firmemos un año más Con Kevin Méndez Y yo no quiero quedarme Con Kevin Méndez Bueno Pero es la condición Para quedar con Rack Yo si soy representante Te lo hago Porque es mi negocio ¿Y qué te pensás Que eso no te lo van a hacer? No existe que no te lo hagan El representante Que no lo haga Está trabajando mal Sí, no Es algo a tener en cuenta Definitivamente Es algo a tener en cuenta O sea Lo que pasa Es que si yo salgo No salgo a buscar Tengo que morir Con un representante Que es la fácil Es como Es como cuando Querés vender un auto Bueno Hago la fácil Ya llevo la automotora Eso sí No me van a dar Te dan menos plata Me van a dar Es lo mismo En algún lado voy a perder Porque el trabajo No lo estoy haciendo yo Y esto es lo mismo Si otro no hace el tiempo De buscar De analizar Oferta Seguramente Voy a tener más beneficios Encuentres otra mejor Sí Pero como no hago ese trabajo Termino en la automotora Sigamos Bueno Wallace Y acá Con Wallace Hay muchas opiniones A mí me gustó Wallace Me gustó bastante Hay gente que dice Que es un perro Eso es algo que no entiendo Porque es de los pocos jugadores Que no hay consenso Hay gente que dice Que es muy muy bueno Otros que dicen Que es un perro Es raro eso No pasa con mucha gente Para mí es muy bueno No muy 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 bueno Pero es bueno Para mí juega En el lugar incorrecto ¿De qué tendría que jugar? Y para mí Me gustaría verlo Alguna vez de zaguero ¿De zaguero? Sí Se escribió de zaguero No sé E hizo juvenil El zaguero Ya sé que hizo juvenil El zaguero Bueno te lo estoy diciendo yo No, no Ya sé que hizo juvenil El zaguero Pero yo le veo Otras condiciones ahora Más que defensivas Yo no lo veo cinco ¿Qué lo ves? No lo veo volante Con tensión Es que no es volante Con tensión Bueno No lo veo de volante Para mí ¿Sabes cuando jugó bien También contra Wonders? Que jugó unos metritos Más adelante Me gustó Te mete pases Para adelante Toca bien Bueno Le pega afuera Malo bien Pero le pega Para mí jugó para los seis Y si me preguntás Por Wallace No le veo Que esté jugando En el puesto natural Para mí Pero vos ¿Dónde lo pondrías? No sé Ese es el tema Pero ahí no Tendrías que ir probando A ver Ponete los guantes A ver Jugá por allá A ver Jugá por acá A mí me gustaría Un mediocampo Con Cristóforo Cachete y Wallace Los tres Me gustaría Verlo nomás A ver cómo funciona Para mí Tanto Cachete Como Wallace Pueden ser titulares Y lo mismo Cristóforo Los que no están Ni ahí Son Gargano Y Milesi Horribles Después Entre Cachete Cristóforo Wallace Están todos en buen nivel Para mí ayer jugó de siete Wallace Muy bien ¿De siete? Sí Para mí fue un siete Ah De siete De puntaje La ¿Qué estás mirando? Cortá acá Dicémonos a la cocina Aparte Te la iba a remar Dicí Sí claro Jugó por la derecha Inremable No 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 Bueno Sigamos Bueno Ahora tenemos Esto está brava Tenemos dos volantes Por afuera Méndez y Lozano Vamos a empezar por Méndez Kei Méndez Para mí Kei Méndez Cuando no se toca el pito Anda de vuelo Y ahí dice que Está 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 tocado Para mí está tocado Porque no puede ser tan bipolar A veces Mismo dentro de un partido Es increíble Sí Dentro de un mismo partido A veces está enchufado Y de repente se cae Y Es insólito Bueno Cuando se hablaba de que iba a venir a Peñarol Te acordás que preguntamos Y Más o menos algo de eso nos dijeron Sí A mí un chef Me dijo Es tóxico Es tóxico Digo ¿Por qué? Porque claro Porque a veces parece que es todo productivo Todo productivo Y cuando lo precisás ahí Bum Bum Bueno Era suplente ¿No? Como una relación tóxica ¿No? Como que Te compra por un lado Pero por el otro te está A mí me gusta A mí me gusta Lo que pasa es que Debería salir en el momento que tiene que salir Hay veces que Se le regala minutos Y eso le hace contraproducente A mí me gustaría en el banco Kei Méndez Que entre en el segundo tiempo Me gustaría No sería un jugador Que yo pondría De titular en Peñarol Ahora sí Porque estamos Estamos mal Pero en mi Peñarol ideal Kei Méndez Capaz que está en el plantel Vamos a compararlo con Cepelini Que era lo que teníamos ¿Es mejor o peor? Que Cepelini Y Cepelini Tenía más continuidad Yo a Cepelini Lo detestaba Pero Pero Hay veces que me pongo a analizar Y pasar raya Y es más productivo Son posiciones distintas igual Pero Cepelini Tenía bastante más continuidad Era más parejo Es complicado Que lo de Kei Méndez es complicado Para mí ayer jugó Un 5 No sé si un 6 Tuvo su momento En un tramo Quintana Kei Méndez Sí Tiene cosita de la Quintana La Quintana Para mí ya se apagó Después vamos a hablar De la Quintana Pero Kei Méndez todavía Tiene chispa ¿Qué hacemos con Kei Méndez? ¿Qué puntaje le pondrías a Kei Méndez? Y yo un 5 Para mí tiene que dar más Mucho más Para mí un 5 Sobre todo espero el Kei Méndez En los primeros partidos Un 7 ayer Sí Es un montón Para mí no fue un 7 No me acuerdo De una jugada de peligro Kei Méndez Una capaz Por izquierda Es que él tiene que jugar Por izquierda No estamos todos de acuerdo Sí Hubo un partido Que rindió por derecha Pero me parece Que él tiene que jugar Por izquierda Para mí el cambio Ese de la mitad Del partido Que pase Lozano Lo mata Lo liquida Para mí lo mata Eso lo hace Para seguir poniendo A Lozano No sé Tiene miedo De sacarlo A Lozano Para mí lo mata Kei Méndez El cambio ese lo mata Él lo juega por izquierda Viene jugando bien ¿Qué es lo que hace? Saca Los cambia Listo Perdió a los dos Perdió a Lozano Que ya no venía jugando Y perdió a Kei Méndez Y venía jugando bien Por la izquierda Lo manda para la derecha Cagaste Olvidate Te perdiste Eso contra Contra Wander Fue tal cual eso Fue tal cual Estaba jugando bien Los cambió Chao Méndez Bueno Yo creo que Kei Méndez Si va a ser titular Lo que hay que hacer Es primero Tenerlo motivado También le agarramos Que hay que comer la oreja Y segundo Jugar por izquierda Es la forma Para mí que ande bien Y si no anda por izquierda Sacarlo No está buscándole puesta Chao Sí Porque eso Yo nunca lo había visto En el fútbol Digamos Cuando un jugador no anda Le buscamos el otro puesto Para que funcione En el caso de Lozano Bueno Lozano Kei Méndez Vos siete Yo cinco Vamos Lozano Pará Lo de Kei Méndez Para mí es Lo de Kei Méndez Un siete es mucho Poner un seis Está bueno Un aprobado Le voy a poner un seis Me bajaste Un siete Y la definición es Que tiene que estar manchufado No sé Que no lo cambien de puesto Sí 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 No Es como que Es Está en análisis Como que todavía No 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 Está en debe todavía Sí Yo espero más de él Como no 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 Con Kei Méndez No 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 Me coincide El territorio Con el mapa Yo espero de él Yo tengo confianza ¿Entendés lo que te digo? Sí 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 Te entiendo No me coincide El territorio Con el mapa Es difícil igual Porque no podés hacer lo mejor Para que todos los jugadores rindan Es que vos ¿Te acordás de haber potenciado Un jugador? ¿Potenciado? Sí Más en la época Yo que sé De Piquerez Ahí De Giovanni Por ahí nomás Y ahí capaz que sí Pero ahora no En este último tramo No Es Son fusibles Sí Los vamos Sí Vamos quemando Y Ni que habrá que los juveniles Bueno Kevin Mendes Para mí eso Porque no lo creo ver A un jugador que Venga con un error Se le corrija ese error Y se le potencia Porque todos hablamos Está listo Cuando la Quintana Empieza a definir Se va Nunca empezó a definir Exacto Claro Sí Yo estoy de acuerdo Bueno La Quintana Era un caso De mucho potencial Y Está ahí Pará No te hundas en el barro Vamos primero a la arena Lozano Lozano Uy Arena Lozano Para mí ayer Fue un Cinco Para mí ayer Lozano fue un cinco Levantó a lo último Para mí Lozano En un momento En un momento Fue un tres y un cuatro Por momento Parecía daltonico Pues se la pasaba La camiseta de otro color No se habrá Contagiado Con el vasco Concentra con el vasco Lozano Hay que cambiarlo De agitación Me encantaría Saber con quien Concentra Para mí Viene por ese lado No sé ¿Por qué no? Que tenés que Ponerlo en cuarentena El vasco Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si El cuarentena es muy difícil Para Quiero saber con quien Concentra Quiero saber con quien Duerme Porque vos Te vas contagiando Con el de al lado ¿Entendés? Esto es como El coronavirus O sea Por ahí No sé Bueno Me llamaron Me llamaron Escuchame No sé Lozano Para mí tiene que jugar Por el medio Es la única posición Donde le vas a sacar rendimiento Por el medio Atrás de nueve Para mí Lozano Rosa El banco suplente Si, está ahí Lo está tentando Lo banco suplente Porque donde encontremos Uno más productivo Más rápido Más juvenil Que algo le pasa es evidente Yo creo que hay Varios temas Lo primero La posición Lo segundo Lo está matando El tema de los espacios Lo que hablamos con Rich ayer Y lo que él mismo declaró Que acá lo marcan mucho Creo que eso Lo liquida Ayer En un momento del partido Cuando pasa al medio Atrás del nueve Y nosotros pasamos a ganar Por lo cual Nos deja más espacios plaza Ahí fue cuando Levantó Lozano Que tuvo Bueno En cuestión de De minutos Generó Dos chances de gol Claras Entonces Él el talento Lo tiene Tiene que meterse en partido Tiene que creársela más En el buen sentido ¿No? Confiar en sí mismo Pero estamos llenos De jugadores Que vemos Con gran talento Pero no terminan De explotar Sí Son muchos Son demasiados ¿Sabes al que me hace acordar Lozano? Ok Con otro tipo de problema ¿No? Sí Amaral Amaral A ver A ver Sí O sea Todos sabemos que anda bien Tiene buena pegada Pero Claro De jugadores Que son La limitante No es la parte futbolística Sí Y son más los casos En los que no triunfan Que en los que triunfan Cuando ese es el problema No Cuando 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 ese es el problema Ya No triunfaste En algún caso Capaz que se recupera Pero la mayoría A ver Cuando vos hiciste así De repente saliste Uruguay Europa No sé México Estados Unidos Y después hiciste así Y subir de vuelta Es difícil No Es que no levantás Yo lo que esperaba Yo no esperaba Que levantara mucho Yo lo que esperaba Es que se mantuviera Y ya con eso Marcara diferencia Sí Pero Yo lo veo Pero es la discusión Que tuvimos ayer en el vivo Este fútbol No es un fútbol fácil No es un fútbol No, fácil no es Que diga Está listo Voy por Uruguay Que vas tranquilo Las pelotas Te parten al medio acá Sí, sí, sí Si hay un hambre Yo esperaba que Con el nivel que venía Iba a marcar alguna diferencia Pero ¿Sabes qué es lo peor? Yo lo veo que Pasan los partidos Y él va acá como cayendo Como que se va ofuscando Se va ofuscando Se va ofuscando Para mí fue Ayer fue un 5 Para mí Lozano Y hubo partidos Que tuvo de 6 De 7 Ese es el tema Capaz que el banco Suplente un tiempito No le vendría mal O probarlo Para mí la última posibilidad Que lo podés probar Es de enganche Lo probás de enganche Y si no rinde ahí Y no te queda otra Que mandarlo al banco Y que entre revoisivo Segundo tiempo Perfecto Eh Bien Sigamos Seguimos Los dos de arriba Empezamos con el Toto Después está Riverio Empezamos con el Toto El Toto Luñe El Toto me está sorprendiendo Para bien Eh Si Si no Y al lado del Beatriz Al Toto yo lo que veo Es que le falta Pero aporta El Toto aporta Pero le faltó una banda ¿No? Faltó una banda Para mí ayer fue un 6 No lo quiero matar al Toto Eh Metió un buen pase atrás Para Lozano Si Le podría haber significado El primer gol de Peñarol Complicó Siempre Siempre Se faja con los de defensa Es otro tiempo Se perdió igual ¿No? Por eso lo sacaron Pero Algo te complica Capaz que un 6 Un 5 Ahí Ahí anda Es un alumno Que Tenés que ver un poquitito más Para tomar la decisión Si, si, si Pero bueno Es un juvenil Está ahí en ese proceso De asentarse en primera Tampoco creo que sea un caso Como el caso Lozano Simplemente esperar A ver qué onda Lo vas probando Se merece chances Casi extinto al de Rivero Rivero ya es otro tema Uy ¿Se trancó el video? Dije que está Hablé de Rivero Dije que está Se puso duro Eh ¿Con qué seguimos? Y Rivero ¿No le va a poner nota? No, a hablar Eh Ay Te van a ir al baño Ah Sí, no, no Júatela Tengo gastritis Me dio gastritis Yo le voy a poner un 4 Decí Rivero Rivero Para mí un 4 4 Muy lejos de Sobre todo por los 2 goles que erra Erra, en defensa colaboró Intentó Intentó pivotear Alguna cosa le salió bien Pero No puede rar goles tan claro Para mí hay que hacerlo No puede ser Hay que hacerlo socio de Laika ¿Socio de qué? De Laika 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 es una veterinaria que No 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 Fabio Fuiste el gol que erra Sí, nada Rungol que no puede errar ¿Eh? Es una pena lo de Rivero Lo peor es que vos Tenemos un delantero Erra gole Tenemos otro Erra gole No, no hay uno Que responda Dios mío El alérgico Rungol el otro día Imposible errar Ahora este Erra este Gastón Rodríguez ¿Te acordás de Gastón Rodríguez? Me acuerdo de Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez ese gol lo hacía Mirá que Gastón Rodríguez O sea, es que sí, ¿no? Era malo Sí, sí, me acuerdo Muchacho Aparte que juega mal Tiene mala suerte Yo me voy a hacer Sí, porque Me voy a hacer Santiguar El cabezazo Era gol Era gol La sacó el arquero Es que ese cabezazo Viene palacios Y te la Pega en un tero Y se le mete Sí, sí, sí Palacios Porque tiene culo Claro, porque vos Para ser delantero Tienes que tener culo Sí, es cierto Sí Tienes que tener suerte Sí Tienes que tener suerte Para mí tampoco tiene suerte Eso es racha No está en racha Porque además de malo No está en racha No está en racha Porque puede ser malo Y está en racha No está en racha No, hoy también Pará, pará Son las dos frases del día La primera fue No, no La primera que escuché Era una radio Aventancur Aventancur no hay que esperar No hay que apurar Hay que esperarlo Hay que esperarlo ¿Qué ventancur? Alérgico No hay que apurar No hay que apurar No hay que apurar No hay que esperarlo Muchachos Ya, como diciendo No sacrifiquemos No sacrifiquemos Los dones Y Rivero que no está en racha Y Rivero Rivero no está en racha No, pero pará Pará, pará Pará A ver Es malo Yo no estoy diciendo que es bueno Pero además de ser malo No está en racha ¿Entendés? Es como que el doble Se lo ve el doble de malo Tremendo ¿Qué más? Bueno Los cambios Los cambios Los cambios Porque el primer cambio fue La salida de Sergio Núñez El Toto Y entró Mancilla Brian Mancilla Yo pensé que iba Mancilla no sé si puntuarlo Pensé que iba a ser diferente el cambio Porque Pensé que iba a entrar un ratito Oscar Cruz Ya ven No cambió mucho el cambio No cambió mucho el cambio No cambió mucho el cambio Yo diría que Mancilla no jugó mal Tampoco destacó Después vinieron tres cambios Los tres al mismo tiempo A los 82 Sí Entró Ezequiel Busquets Por Pedro Milans Pedro Milans Contracturado Está obligatorio Claro, obligado Ignacio La Quintana Por Kevin Méndez Y Walter Gargano Por Brian Lozano Vamos con Busquets Creo que Cumplió, ¿no? Creo que cumplió No, creo que cumplió Y sí No se mandó ninguna cagada Ya está Yo no lo he visto con la pelota Que me te diga Ah, pero no se mandó ninguna cagada No, no, no No sé No llegaron mucho por ese lado Hasta ahí Bien Bien Sí Pero no sé Para mí eso no se lo puede puntuar Juega muy poco Obviamente No llega Juega muy poco No califica No califica ni para bien Ni para mal, creo yo Porque hay uno que juega muy poco Y se califica para mal Es cuando te cambia de liceo en septiembre Claro Sin calificar Bueno Ignacio La Quintana Minuto 82 Entra por Kevin Méndez Te la dejo toda vos Te la dejo toda 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 No califica tampoco Porque no No hizo nada ¿Qué va a hacer? Minuto 82 Bueno, él Tendría que haber generado más peligros ¿Verdad? Se le puede exigir a la Quintana El otro día Se acabó de pasear al perro Y me lo encontré Estaba paseando a su perro Y nada ¿Tú un perro gigante o no? Dice así, boludo Te juro Te juro por Dios Que no, no, no Yo edito Y me hago cargo de lo que digo No más No soy amigo No, mirá, mirá Yo Que no quiero matarlo Pero Es sumamente intrascendente De la Quintana, loco Hizo un gol el otro día Estúpido Un gol Pero Pero yo espero que desborde Que pase a alguien Que meta un centro El gol que hizo Fue todo Rossi Rossi armó toda la jugada Se pasó a tres tipos Le metió el centro Si lo roba Era un hijo de ¿Entendés? Y bueno Yo no entiendo por qué Te A ver Sí, mamá La Quintana Y te sacás No entiendo No, pero No sé Yo espero más de la Quintana A mí Es un jugador Que elijo para tener un equipo Pero me pasa No Para mí se apagó Para mí se apagó Antes tenía chispa Antes Bueno Ah Capaz que estaba jugando para el orto Pero de última Se pasaba a tres tipos Y chao Pero ahora Se apagó Igual no lo califico No le pongo nota Incalificable ¿Qué más? Gargano A este sí Achazo Gargano fue un 2 Porque A ver Jugó muy poquito tiempo Pero el poquito tiempo que jugó Se mandó una cagada Y alcanzó para cagarla Se mandó una cagada Si quien nos hacía ese gol de tiro libre Era para rescindirlo ahí mismo Pierde una pelota No seas malo Gargano Por favor Reventalo No se hace cualquier cosa No pierda esa pelota Aparte se entreveró con la globa No pudo controlarla Se le fue para atrás No sé qué onda La perdió Se vino a la contra Y bueno Ragnar lo tuvo que matar Es la cachela vieja Que heredaste de la familia Y la tenés ahí en el garaje Ocupando y contándote la araña Y decís ¿Para qué mierda la tengo? Y decís No, pero no Le tenés cariño Digamos Si lo he hecho En la familia Voy a hacer Me van a cagar la putea Claro Si Pero le gastás en los arreglos Y está Bueno Te genera gasto Si, obvio La pregunta La pregunta sería ¿Qué objeto sería mi lesi? La bici ¿Para qué carajo? ¿Para qué? Es una bici sin una rueda Y sí, boludo Ya veo que voy a tener que salir así No me vas a hacer cagar a piña, boludo Me vas a hacer cagar a piña Porque yo Si me cagan a piña Por algo que yo dije Me la fumo Pero por algo que vos dijiste Yo seguro no me los cruzo Por acá Los jugadores no me los voy a cruzar Te cruzaste a Paco ¿Cómo que no? Te cruzabas a Paco Rodríguez Y te venías a darle un caño A Paco Me cruzó una vuelta A Paco Un perro Este es Paco Rodríguez Paco ¿Cómo andás? No me metió Camucha Recién habíamos salido campeón Le digo Felicitaciones Paco Y me metió Un perro este Por favor Paco No, pero vos Vos eras más crítico Con Paco Yo de última hasta Sí, pero yo no lo veía Claro, no Yo estás loco Si vos no sos el del dron Callate la boca y no pinero